Los tres misterios más grandes, yo creo que ahora mismo, son quién es Motez, o qué significa Motez, ¿no? ¿Por qué Dena tiene una pera cuando está fuera de temporada, no? ¿Y cuál es el tercero? Había otro misterio más. Ah, ¿y por qué Quoth, cuando se va a marchar de vintas, tiene una moneda de Motez? Sí. Que son los tres misterios para los que no hemos encontrado ningún tipo de pista o de motivo que nos pudiera dar o incitar a algún tipo de teoría que les diera explicación. Lo de la pera... No hay nada para especular, porque muchas de las teorías que sacamos son especulativas de una serie de pistas, de razonar por una cosa o por otra. Lo de Motez, lo de la pera. Y lo de la moneda, el que menos, no tenemos nada que llevarnos a la boca. Mira, Dani dice que la moneda la gana una partida de faro. ¿Puede ser? A mí no me suena. Yo no lo recuerdo. Pero es antes de volver de vintas, ¿eh? Ojo, antes de volver de vintas. Yo lo de la pera he llegado a la conclusión de que quizá esté Dena practicando y haga clamoría o gran maría con alguna otra fruta, con la manzana o lo que sea y la convierte en pera. O que ella durmiendo, porque ella le dice a Quoth que ella apenas duerme dos o tres horas porque sueña, tiene sueños, ¿no? Se está convirtiendo en una soñadora, como lo que le pasaba a los modeladores. Entonces, es posible que en sueños o de forma no intencionada haya convertido una manzana o otra cosa en una pera. Ese es el único motivo que encuentro. La moneda... Aquí está diciendo, Dani, una posible explicación. Yo no lo recuerdo. No recuerdo. Yo sé que dice Quoth. No recuerdo de dónde había sacado la moneda de Modex. Pero si es verdad lo de la partida, sí es verdad. Otra cosa es que haya intercambiado ese tipo de monedas en esa partida. Pero lo de que despluma un noble, sí es verdad. Puede ser. Puede ser. Ya resolvimos el misterio del colgante de... ¿Cómo era? De Keling. No, Lord Keling. Que por eso una parte la tenía Debbie, que es la que termina regalándole a Fela. La otra la empeñaría para salvar a Joffrey, a su madre, ¿no? A su madre. Y lo sacaría de pasta, le compraría la Uda Quoth y ya está. Que eso no te lo explica directamente en la novela, pero tienes que entresacarlo, ¿no? Pero de la pera todavía no hemos encontrado motivo. Lo de la moneda de Modex, pues oye, puede ser, Dani, que sea una de las explicaciones. Que las gane la partida esa y no se haya enterado cómo. Pero es que que no tenía ni idea de dónde la había sacado. Y te lo dejo así, al final del libro, como como si nada, ¿no? Y luego lo de Modex, sí que es cierto que la terminación de Modex es una terminación siaru. Pero yo no veo a Dena siendo siaru. O sea, siendo seáldica, perdón. Bueno, uy, siaru es la lengua. ¿Quién es Modex?